hola hola amigos buenas tardes saludos desde otro bello municipio de hidalgo estoy en armoloya y bueno les voy a compartir un pequeño tour por este lugar un saludo para toda la gente de este bello lugar y bueno pues adelante ahí vamos vamos de regreso a nuestra casa saludos para toda la gente de aquí y bueno espero les guste este vídeo verdad y bueno pues estamos en lo que es la entrada viniendo de del tepozán rumbo a van verdad este bello lugares es famoso por porque en este lugar fabrican mucho las bueno las barrerías se puede decir las joyas de barro todos y bueno ahí podemos ver el autobús que pasa por aquí verdad y ahorita pues el viento nos nos favoreció porque este cuando nos agarra de frente pues el micrófono no nos escucha nos batallamos algo verdad y El Espíritu Santo La Paz Bueno, y ya llegamos a donde está su parroquia, ¿verdad? Miren, ahorita les voy a dar un pequeño paneo para que se den una idea. Miren. Miren, aquí se ve bien la parroquia. Ahí está, miren. Es muy bonita, la verdad. De pura piedra. Bueno, y como les comentaba, pues la gente de aquí se dedica a hacer lo que son cazuelas de barro, ollas. Tienen también hornos de ladrillo. Hay gente que se dedica al campo, ¿verdad? Y ya veo todo un poco aquí. Vámonos porque la música está todo lo que da. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. La Vida Trabajo del Trabajo ¿Qué pasa? bueno y seguimos aquí amigos les vamos a mandar un cordial saludo a las personas que se fueron verdad que se fueron para Estados Unidos a buscar pues un mejor porvenir para sus familias miren para que se acuerden de su pueblo este pequeño video es para ustedes les mando un saludo bueno continuamos un saludo un saludo un saludo un saludo vamos a ver Y bueno pues ya estamos en la salida de Almoloya rumbo a Pan y nos encontramos este doble carril se puede decir y bueno en el centro encontramos arbolitos muy bien por el municipio que los tiene bien arreglados esta parte. Antes yo me acuerdo que no había arbolitos y plantaron y se ven muy bien. Continuamos amigos. Y bueno acá a mano derecha hay una escuela. Hay una escuela acá a mano derecha como les decía. Bien. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!